Luego que la dictadura de Daniel Ortega arrestó y condenó en un juicio espurio a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, el pasado 10 de febrero, el régimen radicalizó su represión y persecución contra la Iglesia Católica. Pasó de los insultos contra la más alta jerarquía de la Iglesia, el Papa, los cardenales y obispos, hasta la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, y luego la prohibición irracional de las procesiones religiosas en Semana Santa y de todas las expresiones de fe popular en las calles. Conversamos con la investigadora y abogada Marta Patricia Molina sobre los últimos ataques que la dictadura de Daniel Ortega ha perpetrado contra la Iglesia Católica documentados en la tercera entrega del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Marta Patricia, gracias por conversar con nuestra audiencia. Cuando conversamos sobre la segunda entrega de tu informe, Nicaragua, una iglesia perseguida en noviembre pasado, Monseñor Álvarez todavía no había sido condenado, ni el régimen tampoco había suspendido sus relaciones diplomáticas con el Vaticano. ¿De qué manera ha escalado la represión oficial en contra de la Iglesia en los últimos meses? Nicaragua, una iglesia perseguida, la tercera entrega, documenta en esta ocasión 529 hostilidades en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense. Lo que significa que a medida que transcurre la dictadura en Nicaragua, continúan los ataques indiscriminados en contra de los religiosos. ¿Esos más de 500 agresiones en contra de la Iglesia datan desde 2018? Sí, desde la sistematización que he venido realizando está desde abril de 2018. Sin embargo, en este momento ya también me encuentro realizando la cuarta entrega del estudio, lo que significa que las agresiones siguen en contra de la Iglesia Católica. En un primer momento mirábamos que el tipo de hostilidades cometidas eran las pintas, los mensajes de odio, las profanaciones y también los robos a los templos católicos. Posteriormente la dictadura cambió el estilo de agresión y comenzó a criminalizar a los sacerdotes utilizando el sistema de justicia de Nicaragua. Y en esta última etapa lo que estamos observando es las prohibiciones a las actividades de piedad popular. Entonces, o sea, la dictadura va cambiando la forma en cómo pretenden ellos dañar a la Iglesia Católica y así también apagar la voz de la verdad y que están constantemente denunciando los sacerdotes y obispos las arbitrariedades que ha venido cometiendo la dictadura. Esta persecución o la prohibición de las procesiones religiosas o los actos de fe en las calles toca directamente a la feligresía. El informe contabiliza cuántas procesiones o actividades han sido prohibidas por la dictadura en este año o en la Semana Santa. Sí, el informe recopiló antes de Semana Santa 48 prohibiciones que también fueron realizadas en 2020-2021. Estas 48 prohibiciones quedan largo a lo que ocurrió durante la Semana Santa que se prohibieron más, solo en ese periodo de Semana Santa, 3.176 procesiones o actos de actividad religiosa que realizan pues las diferentes parroquias que están en la diócesis del país o también de la arquidiócesis. ¿Y qué impacto ha tenido en los feligreses la prohibición de las actividades religiosas en las calles? Eso nunca antes había ocurrido. Yo considero que estas prohibiciones han cambiado la forma de piedad popular que están realizando los laicos. O sea, las orientaciones que dieron los sacerdotes fue que en esta ocasión no salieran a las calles, como generalmente y de costumbre se ha hecho en las procesiones, sino que todas las actividades se tenían que realizar a lo interno de las parroquias. Pero esto, lejos de acabar con la fe del pueblo católico nicaragüense, más bien lo ha unido en oración y hasta el cardenal dijo pues que la participación a los templos en esta Semana Santa fue masivamente y así también nosotros lo logramos ver en el seguimiento que dimos en las páginas de las parroquias a través de las redes sociales. Además de la prohibición de las actividades religiosas en las calles, el régimen también ha expulsado a sacerdotes, a monjas, a religiosos y ha negado el ingreso de sacerdotes que son nicaragüenses para que regresen a su país. Además, ha desterrado a otros sacerdotes. ¿Qué información recoge esta tercera entrega de tu informe sobre toda esta represión y persecución? Sí, en este caso a 10 sacerdotes se les ha prohibido la entrada al país, 8 han sido obligados al destierro, a uno de ellos se le prohibió también la salida del territorio nacional, 16 de ellos han sido exiliados y 3 expulsados. En relación a las congregaciones religiosas de monjas, 32 de ellas han sido expulsadas de Nicaragua. Sin embargo, este número de las religiosas expulsadas puede ser aún mayor porque la dinámica de las religiosas es muchas veces guardar silencio y ofrecer a Dios esas humillaciones que ellas reciben y entonces deciden este tipo de silencio. Pero las agresiones han incrementado masivamente en este primer trimestre que solamente hemos contabilizado en este corto periodo 90 agresiones, o sea, de enero al 31 de marzo. Esto sin incluir, como dije al inicio, las agresiones que se han realizado después del mes de marzo que ya van a ser parte de la cuarta entrega del estudio. Mientras vemos esa escalada represiva contra la Iglesia Católica, el régimen por otro lado concede permisos y plazas públicas a algunos pastores evangélicos para que realicen sus actividades. ¿Cuál es la razón? Yo creo que ellos con hacer estos permisos, o sea, en principio todos tenemos derecho a expresar nuestra fe, nuestra religión, así lo establece la constitución política del país y también los mecanismos de derechos humanos, los tratados, los convenios internacionales que dicen que todo ciudadano puede expresar libremente sus creencias religiosas. O sea, en primer momento todos deberíamos de tener este acceso a manifestar nuestra fe en Nicaragua, pero lo que sucede con la Iglesia Evangélica es que como los principales líderes han aplaudido todas estas vulneraciones de derechos humanos que ha realizado la dictadura, entonces ellos con la finalidad de congraciarse con el pueblo evangélico, entonces permiten este tipo de actividades. No quiero decir que el pueblo evangélico esté orando para que la dictadura siga reprimiendo a la Iglesia Católica, es muy distinta la dinámica del pueblo evangélico, que yo sé que ora constantemente por todas estas cese de arbitrariedades, pero no los líderes, los principales líderes son compinches del dictador Daniel Ortega y también de su esposa y por eso es que también les están dando permiso, pero también porque ellos pretenden que parte del pueblo católico se convierta a ser evangélico, pero esto también es algo que no va a ocurrir. En sí, estas prohibiciones lo que han hecho es también fortalecer más la fe del pueblo católico y unirnos también como feligresía. En una entrevista con Infobae, el Papa Francisco dijo que la pareja gobernante en Nicaragua padece de un desequilibrio y también cuestionó la represión que ejecutan. ¿Qué impacto crees que tuvo la reacción del Papa Francisco entre los sacerdotes y los feligreses en Nicaragua y por otro lado en la dictadura? El Papa como jerarca máximo de la Iglesia Católica, pero también como representante del Estado Vaticano, ha dado una gran lección a toda la diplomacia del país, del mundo entero y también a nosotros mismos. Yo creo que no puedo criticar en ningún momento todas las palabras del Papa. Él describió exactamente y de manera perfecta lo que es esta dictadura. O sea, no hay que agregarle ni quitarle nada. O sea, él fue directo, claro, preciso. Pero considero que estas palabras afectaron la relación entre el Estado de Nicaragua y el Estado Vaticano porque la dictadura está acostumbrada a que las personas y los jefes de Estado los estén adulando y que no le digan la verdad de los criminales que son. Y por otro lado, estas palabras del Papa también han venido a llenar de fortaleza, no solamente a los laicos, sino que también a los sacerdotes, porque ellos sienten en las palabras del Papa como que está él constantemente interesado en lo que sucede en nuestro país. Y así lo reflejó tanto en esa entrevista como también en las oraciones que él hace diario por el país. ¿Y por qué la jerarquía de la Iglesia Católica de Nicaragua, la Conferencia Episcopal, guarda todavía silencio? Bueno, desconozco por qué la Conferencia Episcopal guarda silencio. Creo que habríamos que preguntarle a cada uno de los miembros de la CEN. Pero posiblemente sea por prudencia, porque tampoco quieren estar presos, igual que Monseñor Rolando José Álvarez, porque la dictadura son esos caminos que te da. O es el destierro, o es el encarcelamiento, o el cementerio. Entonces, para evitar estos tres posibles salidas que da la dictadura, entonces creo que es un momento prudencial que los señores obispos guarden silencio, pero creo que en algún momento todos los laicos estamos esperando la voz de nuestros pastores que se pronuncien respecto a estas hostilidades que están ocurriendo en Nicaragua. No es una hostilidad, ya van más de 529 hostilidades en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense y ellos tienen que dar una palabra de qué es lo que está sucediendo. Marta, a mediados de marzo el régimen ofreció una prueba de vida de Monseñor Rolando Álvarez que está recluido en la celda de máxima seguridad en la cárcel Amodelo. ¿Qué representa Monseñor Álvarez en medio de la persecución que sufre la Iglesia Católica? Bueno, lamentablemente Monseñor Rolando José Álvarez y dos sacerdotes más se encuentran todavía secuestrados en las cárceles de Nicaragua donde se practican métodos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y la figura del obispo en todo este tema de persecución en contra de la Iglesia Católica es algo muy importante porque él está demostrando con sus hechos, con sus acciones todo lo que se pregona en el Evangelio. Entonces él está dando una muestra, un ejemplo de vida de cómo debe ser un verdadero pastor en estos tiempos tan graves de persecución. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias Gracias por ver el video